Emprendimientos productivos En la ciudad blanca Arequipa, Leonardo Choquehuanca mantiene vivas las técnicas ancestrales de alfarería Que aprendió en su lugar de nacimiento, la tradicional localidad de ceramistas de Checapupuja, en Puno No tenía como trabajar, entonces yo vi, mi papá trabajaba, eso me acordé Entonces ahí tenía que agarrar eso, sin saber nada Me dijeron unos tíos, agarra coca, quinta esto, quinto a la tierra, échale tierrita Ahí vas a aprender solito, me decían Y nadie ha aprendido a hacer esas cosas, hasta no solamente estos toritos Olas, chompas, bichichas, todo he aprendido A solo un mes de cumplir 80 años, sigue pintando y creando con la maestría Que solo las décadas de experiencia pueden permitir Leonardo moldea la arcilla, no solo por un tema económico Sino también porque desea compartir su arte con la comunidad Gobierno del Perú